Tan cielo como el aire que respiro, tan cielo como la mañana se levanta, tan cielo como que este canto lo puedes oír. Amén. Entre los hermanos y las hermanas, Cristo está presente entre nosotros, este es el consejo de nuestra fe. Amén. 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 de los seres, de los fundos que nos mandaron a la Santa Iglesia. Los amigos, los fundos, nuestros parientes, familiares, amigos, cristianos, bienes, hombres, todas las almas, todas las almas, todas las almas, todas las almas, todos los fundos, que en fe, sólo lo que nos hiciste, a mí de nos conectar a la luz del rostro, y darles la plenitud de la vida a la resurrección. Terminar la prevención por este mundo, consejos también llevar a la hermana, donde viviremos siempre contigo. Con María, la Virgen María de Dios, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestra piedra del general, que lo dedicamos con Cristo, Señor. Amén. 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 ¡Gracias!